El yoga tradicional y la danza del vientre son cosa del pasado, la nueva tendencia fitness que está arrasando en redes sociales se llama yoga alien. El objeto de este movimiento es flexionar el estómago de tal manera que la forma resultante en la zona abdominal tenga cierto parecido con un extraterrestre. Este extraño movimiento tiene algunos efectos positivos en la salud como tonificar el hígado y el páncreas, mejorar la digestión y recuperar la zona abdominal tras el parto. La parte más polémica del ejercicio es que para conseguir el efecto se aconseja permanecer varios días en ayunas. Además se recomienda que en ningún caso lo practiquen mujeres embarazadas o personas con hernias, hipertensión, enfermedades del corazón, úlceras o dolencias gastrointestinales graves. ¿Y tú? ¿Practicarías este extraño movimiento?